Hola a todos y a todas, soy Bujo y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal en el cual hoy os traigo noticia oficial de última hora sobre Fortnite y la nueva colaboración con la Cruz Roja Internacional. Dicho esto, quiero comunicaros que el día 19 de enero de este mes y este año 2020 tendremos un evento exclusivo en colaboración con la Cruz Roja. Lo que sabemos por ahora es que va a haber un modo de juego exclusivo en el cual jugaremos como un trabajador de la Cruz Roja para salvar vidas de personajes en cuatro misiones diferentes. Aparte, ya tenemos las primeras imágenes de dicho modo de juego. Han sido sacadas de los archivos ocultos del juego. Si queréis acceder y visualizar dichas imágenes de este nuevo modo de juego, simplemente acceder a mi perfil de Twitter y podréis ver en las últimas publicaciones las imágenes en exclusiva, que son tres de este modo de juego que vendrá el 19 de este mes de enero 2020. Que sepáis que es una colaboración con Epic Games y Cruz Roja. Seguramente saquen algún tipo de desafío con alguna recompensa exclusiva relacionada con la Cruz Roja. He querido poner esta skin para poder grabar el vídeo y comunicaroslo porque justo coincide que esta skin lleva el símbolo de la Cruz Roja. Coincidencia o no, este 19 de enero tendremos un nuevo modo de juego exclusivo, seguramente con desafíos y recompensas exclusivas. Así que, desde hoy hasta el 19 de enero estaremos atentos a ver si encontramos algo más relacionado con esta nueva colaboración dentro del juego o si Fortnite comunica algo en sus redes sociales sobre esto. Lo que sí sabemos es que está en el código fuente del juego, hemos sacado ya imágenes exclusivas de este evento y sabemos por el código fuente que empieza el 19 de enero. Así que bueno, será un modo de juego exclusivo, con un mapa exclusivo y mucha diversión. Así que, dentro de poco tenemos una cita para salvar vidas en Fortnite. Gracias a todos y en cuanto sepamos más sobre este tema, lo comunicaremos. Un saludo, que tengáis muy buen día y nos vemos en los próximos vídeos, filtraciones y directos del mejor Battle Royale de todos, Fortnite.